Y entonces me dio llante, me dio coraje, entonces me acuesto a dormir y empiezo a soñar que yo estaba bailando salsa y que me daban esta vuelta y se me caía la peluquita. Y yo decía, joder, se me tiene que caer la peluquita ahora. Y que dije, total, siento el perdón, me quedo así. Yo te voy a decir una cosa, cuando yo me afecto la cabeza, déjame ponerme mi camisa de caballo. Lo más impresionante de afectarte a la cabeza es, obviamente no es lo mismo, porque tú lo haces a voluntad, no es porque le cae el interceso, pero es la reacción de la gente, como la importancia que nosotros le damos el pelo, especialmente a las mujeres. Y que uno se ve y después de un ratito tú dices, lo único que todas las niñas de expresión se notan más. Esto es todo, porque el pelo es una distracción. Pero te ves sin él y dices, carajo, ¿entiendes? Total, ¿cuál es la importancia que le damos? Y los hombres se ven sexy, carajo. Y las mujeres también, las mujeres también. Y María se volvió loco cuando me iba a poner el cajón de la cabeza, él encantaba. Bueno, entonces la gente me decía, pero el periódico, ¿por qué no te pones sombrero? Pones el pelo de televisión. Y yo le digo, pero espérate un momentito, si yo estoy haciendo esto como un ejercicio en desapego y en soltar, ¿para qué entonces me voy a poner un sombrero? Porque yo siento que en el caso de tuyo, tú tengas eso, porque no te puede distraer. Pero por otra parte, si yo hubiese tenido la cara que tú tengas en televisión, yo no te gustaría. ¿Entiendes? Pero eso es una opción tuya. Vamos a ver, yo estoy... Pero te puede distraer. Pero es una opción, es una opción tuya, pero... Yo creo que si tú vas a seguir trabajando durante ese tiempo, los días que puedas, porque los días que no puedas, tampoco te vas a largar. Porque se las va a... Una de las cosas que de verdad uno aprende en este proceso es, a quererte a ti, a cuidarte a ti, a consentirte a ti, que el mundo se pare. O sea, que el mundo se pare. Lo que más por qué te... Tú puedes creer que voy a estar ahí, voy a estar ahí, y a lo mejor después de la primera aquí no estás, y a lo mejor después de la segunda. Pero a lo mejor después de la tercera ya no, porque vomitas demasiado, o te sientes descansada, no tienes fuerzas. A mí me da muy fácil. Pasa a un cóctel, a algún evento, o tú vas a atraer a más personas que la niña con el mejor cuerpo y las mejores tetas. ¿Y por qué se pasa? Porque, claro, de primera instancia los hombres voltean a ver a la niña que tiene el cuerpo así, y las mujeres también lo hacemos. Pero cuando tú olvidas de irradiar esa luz que llevas dentro, te juro que no necesitas un cuerpo maravilloso. Para nada, absolutamente para nada. Necesita el licencio de lo que tú eres. No sé, verás, 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 verás que aquí sales. La actitud positiva te va a hacer la diferencia. O sea, nos vamos a ir cuando nos traemos ya. ¿Están sí? De lo que nos tocó, ¿me entiendes? Pero si nos toca la pela del cáncer, con dignidad y valentía siempre. Pero nada, mucho gusto conocer a ti. Igual, igual. Mucha gente creeron en Miami y me habrán preguntado de ti. Bueno, me han hablado de ti, cuando se sufre de tu diagnóstico, porque me he pasado de conocerte. Pero también en Miami. Y no sé si es por el grupo de puertorriqueños que está paratíosamente alrededor mí o qué. Pero el primero que me habló de ti fue Rubén Rodríguez. No sé si lo conoces, ¿qué es la CPR? Omar, obviamente, me habló de ti. Y al momento, yo no me acuerdo a quién, pero me decían, me decían de Puerto Rico, de la chica de la televisión, no sé qué. Tienes que mandarle tu libro. No, bueno, anoche le estaba contando a él ya que anoche me lo leí. Y fue bien chévere porque tomé decisiones a base en el libro. Por ejemplo, yo no voy a vivir que se me caiga. Yo me lo voy a rapar cuando yo esté lista. Y ya en dos semanas voy a cortármelo cortito, bien cortito. ¿Cómo hice yo? Bien cortito. Y después tan pronto me desprenda yo emocionalmente. Yo no va a ser la quimio, voy a ser yo. La que me voy a desprender es que voy a soltar y me voy a la patita. Sí. Pero voy a ser yo. Antes de ser aquí. Yo no voy a permitir que la quimio, no voy a vivir que fue la quimio que me lo dejó. Yo quiero que sea un acto de desprendimiento mío de que no te necesito, yo puedo estar bien sin perder. Y vas a estar bien sin perder, vas a estar bien sin perder. O sea, leíste ahí uno de mi romance ese maravilloso que tuve. Sí. O sea, sin pelo. Es que, o sea, peor estado según yo. Y fue maravilloso, ha sido lo más bonito que viene de mi existencia. Y empecé, esta mañana empecé a comprar, yo corría antes. Antes del mundial ya no, porque corría todo el día. Pero después con la radio y la tanta prueba y tanta... Y entonces, ¿qué te altera todo tu horario? Porque a pesar de lo duro que nos toca a veces, vale la pena vivir.